Hola, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de interés para el país. Hoy hemos escogido el tema de la mujer en el conflicto colombiano, porque precisamente esta semana el presidente Santos designó a dos mujeres que van a ir a integrar la Mesa de La Habana para las negociaciones de paz con las FARC, y ellas son María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. Para analizar el tema aquí en el estudio, que es muy importante porque tiene una gran cantidad de implicaciones sobre miles y miles de mujeres colombianas, las invitadas son, en primer término tenemos con nosotros a la senadora Lorena Ramírez, quien pertenece a la oposición, ella es la presidenta de la Comisión Legal para la Mujer y la Equidad del Congreso de la República, la Equidad de Género, y tenemos también con nosotros a Marisa Martínez, que pertenece al partido de la U, ella también pertenece a esta comisión. Bueno, hay que decir que está también con nosotros Laurita Correal, como siempre en las redes, y hay que decir que la violencia en contra de las mujeres en Colombia aumenta en el marco del conflicto armado, como es natural, y para estas mujeres este conflicto es una realidad cotidiana, la tienen que vivir día a día, no es simplemente una cosa casual, una eventualidad, sino que es la condición misma de sus vidas desde hace seis décadas que sufrimos este tema de la guerra en Colombia. Entonces, en primer término, yo quería que ustedes dos nos puntualizaron un poco qué se hace en el Congreso de la República para mirar este problema gigantesco, doctora Gloria Inés. Bueno, lo primero que tenemos que decir, buenas tardes para todos y todas, lo que tenemos que decir es que desde el Congreso de la República hemos venido trabajando en los instrumentos que permitan ponerle fin a la violencia contra la vida de las mujeres, y en este caso concreto, cuando hicimos la ley 1257, trabajamos no solamente la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, sino que también tocamos lo que significa la violencia para aquellas mujeres que están en la situación de conflicto. Infortunadamente, esta última no se ha reglamentado, no ha habido ningún pronunciamiento, solamente lo que se ha hecho, digamos, en la ley de víctimas, pero tal como reglamentación no ha podido hacerse, y lógicamente que esto es un obstáculo para que se pueda implementar y que estas mujeres puedan de verdad ser protegidas, como deben ser. Sí. Doctora Martínez, ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿qué talanquera hay? ¿Por qué no ha podido ser implementado, como dice la doctora Gloria? Bueno, se presentan muchas situaciones. Lo primero que quería decir es, desde la Comisión Legal para la Equidad de Género y la Mujer del Congreso de la República, que es la única comisión conformada por Cámara y Senado, somos mujeres tratando de articular todos los proyectos de ley relacionados con las mujeres que pueden beneficiarla, prendemos las alertas cuando alguna norma puede ir en detrimento de lo que se ha avanzado, y no es fácil. Así como apenas recientemente logramos articularnos en el Congreso, las distintas instituciones públicas no han logrado hacerlo del todo. Entonces, hay dificultad. Ahí está la norma, está la 1257. ¿Pero cómo se presenta? ¿En qué forma se presentan las dificultades? ¿Cuáles son? En todos los temas, la ley prevé la posibilidad de un acompañamiento en educación, en salud, ante la justicia, y sin embargo, a veces las mujeres ni reciben el trato que merecen, ni saben las instituciones manejar con delicadeza esta violencia contra la mujer, o no se dan en el sistema educativo las oportunidades que prevé la ley. Entonces, así es. Ha sido difícil lograr la articulación y que avancemos, pero estamos dando unos pasos importantes. Bueno, doctora Lorenez Ramírez, mire, uno se pregunta, ¿cuántas mujeres hay en el Congreso de la República entre Cámara y Senado? ¿Ustedes saben más o menos? Sí, estamos en 12 en el Senado y hay 14, 18 en Cámara. 18 en Cámara y 12, bueno, son muy pocas, pero de todas maneras tampoco es tan exiguo el número. Margarita, pero discúlpame antes de eso, es que yo sí quiero decir que hay un elemento que es fundamental en la pregunta que tú hacías, y es que yo pienso que para que el Estado colombiano vuelva una prioridad la prevención, la atención y la sanción de la violencia contra las mujeres, tiene que dimensionar el impacto de esta violencia en las mujeres, porque ese impacto no es solamente en salud o en derechos humanos, sino un impacto económico en el desarrollo del país, en la lucha contra la pobreza. Desde luego que sí. Entonces, hay que entenderlo. Desde luego que sí. Es que no me agoten el tiempo, no me agoten los temas que tenemos un poquito de tiempo y ya vamos por partes. Yo lo quería preguntarles esto, son alrededor de 30 mujeres en el Congreso de la República. ¿Estas mujeres están haciendo realmente una lucha de género dentro del Congreso por ayudarle a sus congéneres o es más bien un canto a la bandera que me parece a mí? Bueno, yo quisiera decirte que esto ha sido una lucha supremamente grande. Nosotros empezamos en la legislatura anterior, del 2006 al 2010, y lo que hicimos fue arrancar con una bancada de mujeres. Y esta bancada de mujeres logró ser muy plural y diversa. O sea, todas las mujeres de los diversos partidos, incluida yo de la oposición en ese entonces, nos sentamos a trabajar y pusimos por encima de eso los intereses de las mujeres y el primer resultado fue esta ley 1257 que ha marcado un hipo histórico en la vida de las mujeres. Así todavía nos falte a cinco años de su aplicación muchos instrumentos, pero yo pienso que fue importante. Hoy tenemos ya una comisión legal de equidad, es decir, ya está dentro de la normatividad del Congreso. Tenemos la manera de legislar mucho, de legislar y por lo menos con unas misiones claras de trabajar en lo que es la perspectiva de género, en los proyectos de ley, en las iniciativas y hacer de seguimiento en este caso concreto, ahora que estamos a los autos 092 de la Corte que tiene que ver con la presencia de las mujeres en las negociaciones de paz. Yo pienso que estamos trabajando, no todavía con la consolidación que necesitamos, pero hemos avanzado. Hoy ya no es una voz, ya hoy somos por lo menos 12, 14, 15 voces de las 30, 15 voces que se han preocupado por visibilizar el problema de las mujeres para el país y dentro del Congreso, porque nuestra participación política es muy mínima, infortunadamente. Desafortunadamente. Nuestra voz no es la mejor, pero sí hemos logrado escucharnos. Por ejemplo, Maritza es la presidenta de una comisión. Yo hoy soy vicepresidenta de otra y presidenta de la Comisión de Equidad, logramos la copresidencia de la Comisión de Paz, pero igualmente las mujeres están pronunciando y tenemos proyectos de ley hechas por las mujeres con las organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar en prácticas a favor de las mujeres. ¿Y cuáles son esos proyectos de ley, doctora? Le voy a poner un ejemplo concreto. Yo soy autora, con otras senadoras, de un proyecto de ley encaminado a cambiarle la vida a las mujeres rurales. Hoy las mujeres rurales trabajan el doble, reciben la mitad, son discriminadas, maltratadas, los distintos actores armados abusan de ellas, incluso la fuerza pública. Vamos a volver propietarias a las mujeres campesinas del país. ¿En qué forma? Es un proyecto de ley, le falta un debate para que sea ley, que obliga a la nación a adjudicar por lo menos, de ahí hacia arriba, lo que sea excelente, por lo menos el 40% de los baldíos a mujeres rurales, acompañado de por lo menos el 40% de los recursos para proyectos productivos del sector agropecuario. Sí, eso es darles el estatus, el reconocimiento, el espaldarazo que tal vez le estaba... ¿Y qué eco está teniendo ese proyecto en el Congreso? ¿Qué es el problema? Es que ustedes son 30 contra 200 y pico que son los varones en el Congreso de la República que muchas veces se convierten en una especie de páncer contra ustedes. Eso hay que decirlo como todo en esta vida, ¿o no? Yo tengo que reivindicar que por lo menos en Senado no tuvo ningún obstáculo, fluyó rápidamente, estamos en Cámara esperando ya hace unas semanas bien atentas, falta un debate y no hemos logrado en las últimas semanas, pero estoy convencida que sí porque además recibió también un concepto favorable del Ministerio de Agricultura, lo consideraron una herramienta eficiente para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales. Pues que hay una cosa que es muy importante, doctora Lorena Ramírez, y es la siguiente, es que en Colombia, especialmente en el campo, son las madres cabeza de familia las que han quedado al frente de sus hogares con esta guerra que ha diasmado a los hombres, de manera que es más que de justicia que haya una ley de esa naturaleza, ¿no le parece? Indudablemente que así es, las mujeres son las que han sufrido los efectos devastadores de esta infamia guerra que se vive, en su cuerpo, en su vida, en sus afectos, en su terruño, en todo, entonces por lo tanto hoy tienen la mayor posibilidad y yo diría la mayor autoridad ética y moral para reclamar este tipo de leyes que de alguna manera las beneficien, porque son las mujeres las que cuando le matan a su compañero o le matan a su hijo, quedan enfrenteando una situación para la que no estaban preparadas, pero yo quiero decirte que hemos venido trabajando y a ver, yo lo que noto es que en el Congreso de la República hay como 12 elementos, para las leyes generales que de alguna manera tienen un bienestar económico, no hay tanta resistencia, hemos encontrado, por ejemplo, que los hombres nos han acompañado, nosotros hicimos una ley, por ejemplo, la ley de la economía del cuidado, con Cecilia López, es una ley muy importante porque lo que busca es visibilizar ante el país cuál es el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto y con base en esto poder trabajar unas propuestas de recompensa, digamos así, o de compensación y reconocimiento de esa economía del cuidado que no se conoce, pero la segunda ley que me parece muy importante también aquí trabajar, Margarita, es otras que no pasan, por ejemplo, como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay ahí honda resistencias y más que de las mujeres, esas resistencias son marcadas todavía en los hombres, porque hay una sociedad patriarcal y machista todavía, machista, pero a ver, en la ley, por ejemplo, de la vacuna de papiloma humano, tanto hombres como mujeres la votaron, ¿no? Trabajamos bastante. Bueno, pero eso tiene una connotación diferente. Pero es una connotación distinta, cuando hablamos ya de la autonomía de las mujeres, del derecho a decidir, estamos en otra dimensión en la que aún todavía ni siquiera tenemos acuerdo entre todos nosotros. Bueno, vamos a seguir con ese tema después de la intervención de las redes y que nos cuente Laurita Correal qué están diciendo, le doy la palabra a usted cuando regresemos. Pues bien, vamos a ver qué opinan en este momento las personas en las redes sociales sobre este importante tema de las mujeres. Arroba Jaime Fajardo Lan nos dice, es muy importante y reconfortante, es necesario que a la vez estén a la altura de las negociaciones con sus grandes aportes. Octavio 14, 19, 44 nos dice, todos los estamentos de la sociedad deben estar representados en la mesa de negociación, no importa si son hombres o son mujeres. Y Refugiados Externos dice, participación, la mujer colombiana no ha participado, ha sido involucrada en este maldito conflicto. Pues bien, a ese momento de unos mensajes institucionales, ya regresamos. Muy bien, estamos aquí en Tienen la Palabra con el tema de la mujer en el conflicto colombiano, la mujer en la guerra, la mujer en la violencia, con dos senadoras de la república, la doctora Gloria Inés Ramírez y la doctora Maritza Martínez de la U. La palabra se la había anunciado usted precisamente para que comente esto que estaba comentando la doctora Gloria Inés y es, ¿por qué en un momento determinado los hombres cierran como sus tenazas cuando se trata de algo que puede significar, así sea lejanamente, como una independencia, como una libertad, como una cosa que permita que las mujeres tengan una valoración distinta a la que han tenido hasta ahora? ¿A qué atribuye eso? Los temas sexuales y reproductivos siguen siendo tabúes en el país. Lo maneja mucho la Iglesia Católica, entre otras cosas. Colombia se hable fluida y tranquilamente de eso y el Congreso refleja muy bien lo que es la sociedad, de hecho cada vez que se han presentado iniciativas se hunden, pero es porque así piensa el país, entonces digamos todavía estamos en proceso de evolución, no es fácil, de hecho si analizamos más que las leyes cuál es la mentalidad de los colombianos, porque es que seguimos en esas cifras de abuso y violencia contra la mujer tan altas, uno encuentra, por ejemplo, esto que le voy a decir, Margarita, es tan evidente la mentalidad que tenemos en Colombia, esta encuesta la hizo la Alta Consejería para la Mujer y por ejemplo el 75% de los hombres encuestados creen que a los hombres bravos mejor no provocarlos, que los hombres son capaces de controlar a las mujeres, 32%, que el papel más importante que cumple una mujer es cuidar su casa y cocinar para su familia, que una buena esposa debe obedecer a su marido, que las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar y buena parte del desarrollo de la encuesta nos demuestra que en Colombia todavía pensamos que la violencia contra la mujer es simplemente un problema, es un problema allí entre pareja que nadie se debe meter cuando eso no es así, eso tiene unas implicaciones gravísimas para la sociedad como lo decía la senadora Gloria Inés, las afecta física, psicológicamente, en todos los aspectos del ser humano y a veces cuando la sociedad no lo reconoce así se está disminuyendo la connotación tan grande que tiene el problema y por eso no vienen acciones claras a combatirlo, eso es lo que tratamos de hacer, yo siempre digo normas hay, la ley 1257 fue un paso gigante, estamos hablando de una ley que contiene todos los aspectos dentro de los cuales puede considerarse que la mujer puede ser violentada, de qué manera, pero si no abordamos el tema de la mentalidad, cómo pensamos, cómo podemos cambiar como sociedad la forma en que vienen formándose nuestros niños, con qué pensamiento, difícilmente vamos a avanzar. Doctora Lorenaz Ramírez, ¿qué habría que hacer? Es decir, hay que ser también propositivos y ustedes las mujeres en el Congreso deberían ser también muy propositivas, ¿qué hay que hacer? ¿cuál es el rumbo? ¿y por dónde que se deben enfocar estos cambios de que habla la doctora Martínez? Yo pienso que esto es fundamental entender que en Colombia si las leyes son un papel muy importante porque tratamos de que nos pongan igualdad de condiciones jurídicamente, pero efectivamente en la práctica tenemos una discriminación real, pero yo quiero decir algo Margarita, es que estamos viviendo como en una sociedad del oscurantismo realmente, hay que exorcizarnos de esto y lo primero que tenemos que decir es lamentar que quien hoy lidera este oscurantismo en el país es el Procurador General de la Nación, que de alguna u otra manera se opone a que las mujeres podamos decidir, a que las mujeres tengamos nuestra propia autoestima, seamos dueñas de nuestro cuerpo, y eso es simplemente por una concepción moral o una concepción que es muy respetable, pero que no debería ser así para que venga políticas públicas en la cosa pública como tal, yo pienso que hay que buscar cómo transformamos culturalmente todo esto, porque la violencia contra las mujeres es un problema de vieja data, mire Marisa planteaba aquí los datos de la encuesta, pero quiero decirle algo, estamos como en la época de Santo Tomás, Santo Tomás recuerdo a ustedes que San Agustín decía, la casa del hombre es el mundo, el mundo de la mujer es la casa, ese postulado ya no es real, ese postulado ya no es obsoleto, hoy tenemos una sociedad totalmente distinta, y eso es lo que tenemos que decir, que la sociedad entienda que nos hemos transformado, que hoy las mujeres tenemos derechos, que las mujeres no podemos seguir siendo invisibilizadas, y claro que tenemos que hacer, yo diría, una alianza muy importante entre las mujeres, las organizaciones de mujeres, las que hacemos la política, pero también entre los hombres consecuentes, porque solas no somos capaces, y hay que trabajar duramente en propuestas, y propuestas hemos hecho muchas, por ejemplo, hoy tenemos una ley que es producto de todas estas cifras de violencia, es que en Colombia cada seis horas, cada seis horas violan a una mujer, es una cosa aterradora, y en los últimos diez años, en la última década tenemos, los datos nos muestran que, oigan bien, 225 mil mujeres quedaron embarazadas producto de una violación, y en la misma década tenemos 400 mil casos de violaciones sexuales, y además de esto, le agregamos todas las mujeres que han sido asesinadas por su condición de ser mujeres, o violentadas, o desplazadas, o desaparecidas, nosotros hoy hemos colocado un proyecto de ley que es la ley del feminicidio, este proyecto de ley es supremamente importante, es un proyecto de ley que busca tipificar en el Código Penal colombiano el feminicidio como un delito autónomo, que no lo pongan como un homicidio o un homicidio agravado, sino que se visibilice, que es por la condición de mujer que ha sido asesinada, infortunadamente la legislatura pasada fue archivado porque no alcanzó el tránsito, y en esta legislatura lo volvimos a presentar y todavía está en el orden del día la comisión primera, yo, nosotros hemos hablado con el presidente de la comisión para que lo pongan en el orden del día, o sea, no lo corran del orden del día y sea de verdad estudiado, porque esto es una reivindicación para las mujeres de Colombia. Yo me pregunto si ustedes, 30 mujeres en el Congreso, no pueden hacer una especie de minga para que no lo corran del orden del día. Eso es lo que vamos a hacer la semana entrante, la comisión ya le dijimos, vamos a hacer una minga y vamos a ir a la comisión primera para que se debata y nos permitan dar este instrumento que es fundamental para que los operadores judiciales no caigan en su criterio e invisibilicen esta violencia de las mujeres y así la sociedad pueda darse cuenta del daño que está haciendo, porque cuando una mujer es agredida, cuando una mujer es violentada, cuando una mujer es asesinada, hay una familia detrás que va a sufrir esa cadena de violencia que marca una huella y entonces se va a reproducir una cadena intergeneracional, necesitamos romperla y eso es clave que tenemos que hacer alianzas para poder que eso sea así. Muy bien, vea, con esas cifras, doctora Martínez, aterradora que cita la doctora Ramírez en relación con los 250 mil embarazos por violación que hubo, se pregunta uno si la mujer es dueña de su cuerpo, si hay una ley que aprueba el aborto en tres circunstancias, entre ellas la violación, ¿no? ¿Cómo es posible que en este país cada vez sea más difícil que una persona, una mujer que va en esas circunstancias a una clínica a que le hagan un aborto aceptado por la ley y defendido por la ley? No pueda, porque es que los casos que se presentan es que los médicos se declaran impedidos por conciencia, el procurador está persiguiendo precisamente esto así como persigue los matrimonios gay, entonces, pues no sé, eso, ustedes que son como esas nuevas generaciones de mujeres en el Congreso de la República, yo no sé, si yo fuera congresista armaría una garrotera ya, pero la más impresionante para hacerme oír, de pronto hasta encadenarme a algo por muy violento que eso parezca, pero estoy exagerando desde luego, estoy haciendo una caricatura, pero me refiero que yo veo que falta como más empoderamiento, ¿será? Bueno, no, la verdad es que yo sí creo que el papel que cumplimos allá las congresistas es importante y ha generado cambios estructurales en la forma en que nos ve la ley, en la forma en que nos protegen las autoridades, lo que pasa es que a medida que se van conquistando espacios ya nos van pareciendo normales, pero realmente todo eso ha sido construcción de las mujeres allá en el Congreso de la República, prescindir del acuerdo con los hombres, no, al contrario, han sido aliados algunos, por supuesto, allá hay de todo y piensan diferente, pero hay hombres que han sido muy aliados, muy consecuentes con los cambios que tratamos de impulsar, yo lo que creo es que los cambios deberían ir más rápido, pero como eso tiene que ir jalonado por todos, todos jalando hacia allí y en realidad esta labor ha descansado prácticamente que solo por organizaciones privadas y por el Congreso, por las congresistas, entonces así no es fácil, pero lo que hay que hacer es seguir generando normatividad, por ejemplo, yo soy autora de un proyecto de ley, me lo cuenta después de las redes, que me están diciendo que vamos con las redes nuevamente, Laurita Correal, y volvemos a que termine eso, le doy la palabra a la doctora Lovenia Ramírez. Bien, continuamos recibiendo mensajes y opiniones de las personas en las redes sociales sobre las mujeres en el conflicto armado. Juaniso Yala nos dice, bien por el género, mal porque se deduce que el conflicto se vive a través de la televisión, las víctimas siguen sin vocería. Yuris Veritas II nos dice, ¿qué tiene que ver con que sean mujeres, hombres o mujeres están apoyando una farsa? Y Esperanza Cobos nos dice, eso no tiene ninguna importancia, lo importante es el fondo de los temas, no la aparente equidad. Pues bien, vamos a otros mensajes institucionales y ya regresamos. Tienen la palabra. La mujer en el conflicto armado colombiano es el tema de hoy para, tiene la palabra, el programa del Congreso de la República con las doctoras Lorena Ramírez y Marisa Martínez, ambas senadoras. Tenía usted la palabra, me iba a contar su ley, ¿en qué consiste? Es que lo que quería decir es que no podemos estar llorando sobre la problemática y que no nos acompañan. A cada problema una solución, usted misma lo decía Margarita. Este tema de la objeción de conciencia le sirve a muchos como argumento para no respetar ciertos derechos de las mujeres. Entonces lo que yo hice fue presentar un proyecto de ley estatutaria reglamentando la objeción de conciencia, reconociéndole al que piensa diferente y no puede abordar determinadas acciones, entonces que la realice otro, pero que también se le cumpla con ese derecho que tiene el tercero o la mujer que es tercero en este caso. A eso me refiero cuando le digo, los procesos son lentos porque entonces surgió el problema por acá, pues busquemosle la solución por acá. Tengo que decir, se me ha hundido dos veces, no es que me haya ido muy bien en la última, logramos sacarlo de Senado y en cámara no fue posible, pero soy persistente y me acompañan muchas organizaciones y estamos esperando para en la nueva legislatura, en el nuevo periodo de la última legislatura, presentarlo, insistir, porque yo sé que ahí va a ser un camino que despeje el panorama. Sí, doctora Gloria Inier Ramírez, mire que hace ya varios años en el Congreso salió la ley de cuotas para la mujer, que la sacó adelante Vivian Morales. Esa ley no se está cumpliendo, pero las mujeres tampoco protestamos porque no se cumple, ni nadie demanda, y se debería demandar. Sí, la verdad es que hay que decirle que en Colombia hay una igualdad formal y una discriminación real. Y en la práctica el gobierno nacional no ha cumplido con las normas que están. Ninguno. Pero es más, mira por ejemplo en la mesa de negociación, tuvimos que hacer la marcha de las mujeres para que efectivamente se pudieran colocar allí dos mujeres que esperamos que lleven un mandato claro, porque el cuerpo de mujer no basta para tener las reivindicaciones digamos de las mujeres. Yo pienso que eso es lo que tenemos que trabajar. Pero lo segundo es una ley que trabajamos para las mujeres en situación de conflicto. Mira, yo fui autora de una ley que se llama la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Las mujeres dicen no queremos parir hijos para la guerra. Temblamos cuando nuestros hijos le tienen que ir a prestar el servicio militar porque lo mandan allá y mueren por razones de conflicto. Sin embargo, esta ley tampoco pasó. ¿Por qué no pasó? Porque no es del interés, porque no se ha medido el impacto de que eso significa. Porque esa ley lo que decían era que debiera ser voluntario, que el que quiera ir, que vaya, pero no de manera forzosa como tal. Yo quisiera reflexionar porque me parece de mucha gravedad. Hechos como este. Por ejemplo, el gobierno habla y tiene un plan nacional y en ese plan tiene todo el plan de igualdad de las mujeres. Sin embargo, pregúntese cuánto es el presupuesto que han destinado a la Alta Consejería de la Equidad para que pueda cumplir mil millones de pesos para todo el país. No, además de que eso es ilusorio, eso es una burla. Entonces, no nos sirven con que nos pongan compes, no nos sirven con que nos echen un discurso. Hay que decir al presidente de la República que aquí lo que necesitamos son dientes y mucho más ahora en la etapa del posconflicto. Necesitamos unas instituciones muy fuertes como un Ministerio de la Mujer con presupuesto que en el posconflicto ayude a todas estas mujeres que están viviendo el problema del desplazamiento, que son el 92% de esa población, para que pueda salir adelante. No basta con las palabras, hay que implementar y concretar. Acciones. Y ese es un esfuerzo no solo de las parlamentarias. Aquí nos tienen que ayudar toda la sociedad civil. Por eso hacemos programas de esta naturaleza para ayudar a empujar un poco ese carro que es muy pesado. Y para terminar el programa yo quiero leer algunas cifras porque son realmente aterradoras, algo que uno ni siquiera se imagina. Mire, según cifras del Instituto de Medicina Legal el año pasado, hubo 47.620 mujeres agredidas por su pareja o por su expareja. En cuanto a la violencia sexual en el mismo año, las cifras son tremendas. Cada media hora, como ustedes lo decían, una mujer es víctima de violencia sexual en Colombia. En cuanto a los feminicidios, en el 2012, 138 mujeres fueron asesinadas por estas causas de malos entendimientos en una pareja. Y hay otros hechos como son violencia sexual, tortura, asesinato, desaparición, desplazamiento forzado, lesiones personales, despojo de bienes, reclutamiento forzado y encima de todo ácido en la cara para desfigurarlas. Es una violencia que está soterrada pero visible en una cantidad tan alarmante que uno no se explica de verdad cómo una sociedad como esta o las mujeres mismas nosotras nos levantamos ahora que ya se están aprendiendo aquí los movimientos campesinos y los movimientos sociales a levantarse a protestar, pues como debe ser, por dentro de las vías de la ley, a protestar por este tratamiento como las mujeres porque es que si no, pues yo no sé a dónde vamos a dar. Les quiero dar las gracias a las dos que nos hubieran ayudado con estas luces porque realmente ustedes hacen una labor muy importante en el Congreso de la República, son las que van abriendo camino y bueno, que Dios las ayude y las ilumine. Esta es una tragedia humanitaria de las mujeres, que el país todavía no ha hecho conciencia. No ha hecho conciencia, una verdadera tragedia humanitaria. Mil gracias, mil gracias Laurita, gracias a ustedes, hasta el próximo domingo a las siete y media como siempre. Gracias. 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 Gracias.